Venimos realizando ya en coordinación con la dirección de ingresos, el tema de mantenimiento de los cementerios. Hemos estado ya con el tema del cementerio de Barrio Nuevo, el cementerio central, el cementerio Divina Paz, el cementerio de Palmar Chico. Próximamente entramos al cementerio de Pajoso, San Isidro y el cementerio de Monte Redondo. Entonces, todos los cementerios vamos a hacer la limpieza correspondiente y poder esperar ya al Día de las Almas en óptimas condiciones para que la gente llegue a esos lugares. Estamos realizando con todo el personal técnico, tanto alumbrado público, tanto maquinaria de la unidad de mantenimiento vial, el personal de mantenimiento, el pintado, arreglo, de diferentes cosas que existen ahí dentro de la infraestructura. Tenemos entendido ya que el trabajo ya se van a integrar más personas y esperemos que hasta el día jueves lo tengamos todos listos en óptimas condiciones. Previo a eso, el miércoles vamos a tener una inspección con el licenciado José Luis García, todo el personal técnico del municipio, de parte de la dirección de mantenimiento, la dirección de ingresos, para ver cómo va el avance y hacer algunos arreglos correspondientes.